¿Qué es el triciclo? ¿Qué es el triciclo? ¿Qué es el triciclo? Uy... Mi pasión es el triciclo. Trabajar y trabajar. No estoy preparado para... para hacer discurso o contar mi testimonio porque la verdad es que las cosas... Igual cuesta un poco revelar lo que uno ha pasado o lo que uno ha sufrido. Y después la fuerza va a seguir adelante. Empecé trabajando hace... Primero de nada, voy a dar una... una gracia por el apoyo a la Fundación Abina y a mi señora que me ha... que me ha... que me ha... Uno tiene que ir ligando mucho tiempo y la verdad es que las cosas... cuando uno deja a la familia... por hacer cosas que pueden beneficiar a otras personas... creo que... hay que tratar de recompensar de una u otra forma... a más tarde. Yo empecé trabajando... cuando tenía 11 años... eh... Trabajaba en las ferias libres... a la feria... a los bolsos de la... de la... armaba y desarmaba... los puestos de... verdura y fruta... todos los días... de la semana... los días lunes... que no... no se trabajaba. A pesar de los tiempos... empecé a trabajar... en el tema de la reflexión... con... con mi papá... trabajábamos de noche... en los sectores... muy... muy alienarios... de la... de... de nuestro hogar... nosotros vivíamos... en Piñatolén... nosotros trabajamos acá... en... 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 con el tiempo... me fui dando cuenta... de que... había cosas... que yo podía hacer... que eran un poco más grandes... en 35 años... que estaban al alcance... o sea... que... 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 que estábamos haciendo un aporte... que estábamos dando un servicio... que estábamos haciendo... un... 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 pero nosotros sabíamos... que... que nosotros con el trabajo que hacíamos... nosotros... disminuyamos la larga de árboles... de... miles y miles de árboles... donde participaban... un... cientos de personas... independientes de... de... eh... de... 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 hay que... hay que... hay que saber trabajar y dedicarse al trabajo hay otras oportunidades que sí también se pueden aprovechar pero cuando uno se enamora de un trabajo o de un oficio creo que es muy difícil poder dejarlo en construcciones o en otras clases de empleo el esfuerzo es muy bueno estar saludos todos los días en el principio trabajar tantas horas en el día poder enseñar y entregar mensajes a la gente el tema de reciclar el medio ambiente pero bueno el tiempo avanzó me casé arrendamos una pieza me prohibían poder acopiar los materiales me arrendamos empezamos a participar en un comité que se llamaba la voz de los sin casa donde teníamos que reunir 700 familias para poder hacer un comité de avanzada y poder conseguir nuestra casa y nosotros ya trabajando en ese comité hasta allí por temas de problemas internos y problemas de municipio y de gobierno es imposible poder obtener una casa para ser presente en el terreno para ser presente en la familia y construir casas del modo que nosotros queríamos casas dignas, amplias y casas, no de bajamento fue cuando decidimos poder organizar y hacer una toma eso fue lo que hicimos en la toma de Peñarolén no con el propósito de quedarnos a vivir en la toma porque no eran terrenos aptos para poder construir sino que era con el sueño de poder conseguir una casa de la forma más rápida que no nos cueste tanto esfuerzo y no estar adelantando un plan de marriendo que a la larga que se han tirado uno se va y todo lo que pagó se pierde se aprovecha en el momento en que uno no vive y bueno empezamos a trabajar en poder mejorar el estampamento empezamos a organizar a muchos recicladores que vivían alrededor de 100 empezamos a pedir apoyo a municipales a consejales a diputados donde planteamos el sueño que era tener un espacio físico donde poder acopiar y trabajar y poder trabajar directamente con las empresas saltando al intermediario me pago un poco menos con la empresa que es su derecho y o sea siempre golpeamos puertas siempre tratamos de salir adelante de mejorar nuestra calidad de vida nuestra calidad de trabajo sufrimos muchas discriminaciones por parte de la gente de eso vivir en un tratamiento no es difícil y no es fácil porque siempre discriminamos no te dan la oportunidad ni el espacio donde trabajar y tuvimos que luchar contra eso contra la comunidad y que lo reconociera contra los trabajadores que nos celebramos las personas que entregaban un servicio sin cobro nosotros no volvamos por rentar los materiales nosotros nos recogíamos metíamos las manos a la basura y recogíamos lo que más teníamos de ese trabajo ese es nuestro trabajo cuando se intervino el campamento en el año 2004 se empezó a hacer un proyecto en el campamento para poder erradicarlo donde nosotros conversamos con los dirigentes si se podía hacer un trabajo con las 100 familias de reciclables que vivían dentro del campamento y ellos dijeron que sí que se podía que había que organizar formalizar y empezar a hacer gestiones y propuestas importantes en el municipio o al gobierno o a la persona que se pueda requerir y fue así donde empezaron los sueños a crecer lo formalizamos primero lo preguntaron lo que queríamos queríamos desarrollarlo como persona le pusimos centro laboral de acción de desarrollo social revolución y hoy en día funcionamos con ese nombre que es la unidad de después de golpear tantas puertas siempre se han escuchado lo han escuchado así pero cerrar la puerta y no sé cuando lo han decidido los proyectos no sé la idea no sé los aportes que ya acostumbrados las cuestiones que nunca nos llamaron a decir que sí lo iban apoyado o que sí podíamos ser un aporte para la comunidad o un aporte para el municipio siempre lo planteamos de esa forma que nosotros era un aporte que disminuía una deposición final y eso era el ahorro para el municipio y un beneficio para la gente que se podía sensibilizar con el tema de reciclar bueno en el año 2004 2005 asumió don Freddy Orrego donde volvimos a intentarlo de poder conversar con él y presentar el proyecto y se estaba viendo recién el centro Junos centro de emprendimiento Junos y sí ahí tuvimos el espacio donde poder explicar el proyecto contar y no contar nuestros sueños nosotros queríamos tener un centro de reciclaje donde poder invitar a los colegios a la universidad a la gente que conozca el trabajo de nosotros hacer charlas poder ir a hacer charlas en los colegios trabajar con la comunidad abrir la puerta de los condominios donde nunca los dejamos entrar tenía un sueño que para nosotros era un sueño y para todos los veían como un sueño algo inalcanzable se ha llegado a un condominio casa grande la gente sube esquiva y que entran entre vuestores y que anden revolteando por ahí por acá dando vueltas las azules entonces no es imposible pero bueno intentemos trabajemos digamos que pasa avancemos y si no se dan las cosas bueno intentamos lo que no logramos le damos la forma como lo podemos hacer para poder llegar a un acuerdo empezamos primero con operativos de limpieza pastel libre acceso a cualquier reservador a todo esto en el año no sé yo salimos del campamento se disolvió la organización total preocupado de sus casas ya no se disolvió sino que todos los socios se preocuparon de del viviendo de pagar el agua de poder arreglar su casita porque no estaban terminando de poder mejorar un poco de empezar a a insertar a los niños en el tema de poblaciones incluso en las calles en el campamento de lado a lado nunca había un auto vivir en una población es más difícil que andamos con más preocupación no